¡Buenos días! Vamos a hacer el desayuno Bueno, estamos aquí desayunando, tenemos una cara de putos dormidos increíble A ver si llegamos al tren, crucemos los dedos Y nos fuimos para Madrid, sin remordimiento Nos fuimos Como chavales Como chavales de buenos días Vale, las ruedas nos van Espero que vayan los buses A estas horas, creo que sí Ponía a World Bump, ahora aseguramos del todo Como estoy un desgraciado, se me ha roto la cremallera de la mochila ¡Bueno chavales! Estamos ya aquí en Atocha Final, hemos conseguido llegar a tiempo Aunque no cantemos victoria aún Que todavía... Bueno, se me ha roto la mochila Y primero hay que pillar el tren Hay que pillar el tren El tren correcto Así que... Vamos a hacer una transición Y vamos a pillar el tren Y si no lo conseguimos, hago una transición a mi casa Bien fácil encontrarla La primera, a la izquierda Bueno, buen viaje Nos vemos Sí Desapareció y no le volvimos a ver Vamos Nico se fue Bueno, acabamos de llegar Nos ha tardado casi nada La cosa es que estoy un poco rayado Porque se me ha roto la mochila Y al final pues he conseguido meter todo Ahí la maleta, la mochila, el ordenador Y ha podido caber un poco Aunque estaba que iba a flotar la maleta Por cierto, el cuello me sigue doliendo un poco Buah, que recuerdos Cuando vine aquí a la casa de Moffa Bueno, estamos ya en Barcelona ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Bueno, dato curioso, chavales Que os va a servir de ayuda En vuestra vida El burger ahora a las once y media Madrugáis y eso, no vayáis al burger Que el burger no es muy de madrugar Vamos a ir al mercadona y pillamos algo para picar Algo sano Algo... Algo bastante kufupaneano y eso El destino la quería así, pues ya está Está bastante rico esto, eh Y mira, lo que te cobraban en la estación Tres euros, tres pavos Aquí te lo cobran a dos Y eso Dos horas después Dos horas después Nos seguimos esperando Tres horas después Bueno, la tortilla no va a llegar Puedes hacerlo de una vez Se me terminaron los carteles Tostada barcelonesa Dos horas, vale Dos horas Dos horas Dos horas para que creiga el tomate Y meterlo en este pan, tío Y a Nico no le traen el croissant Están haciendo la masa, ¿no? Madre mía, tío Qué decepción No vengáis a este sitio, ¿vale? Voy a hacer una review del baño Bueno, vamos a testearlo Ay, un personaje Me habla de cabeza Un poquito de freestyle Típico vídeo de moja Típico vídeo de moja Está guapísima Hemos probado con un tobogán Que hay por ahí Y este es mucho más grande Mira el niño como escala Tú que eso mide 20 metros Tiene mucha calle De Barcelona sobre todo Y se ha ido desde arriba Y tú el niño se muere Y nos vamos a poner las zapatillas Para hacer un poquito de freestyle Aunque con estos outfits Y vamos a grabar cositas para TikTok O cosas de esas Dime que se ha grabado esa broma Bueno todo lo que grabamos aquí Lo tenéis ahí en Instagram y en TikTok Lo mismo os pongo alguna cosilla en el vídeo Bueno pues ya hemos acabado De grabar aquí en este tobogán Han salido unos clips guapísimos Lo pibe todo loco de la cabeza En el tobogán del barrio No, pero está guapísimo Pillas una velocidad increíble Te chocas luego contra el suelo Pero bueno No pasa nada No se ha sido un sitio de puta mierda Que nosotros para esperar más de media hora Para cobrarnos loco más de lo que era Cuatro pavos y pico Por unas putas tostadas Que eran cachos de palo Por estar en la derrasa Por estar en la derrasa Venimos a pillar el metro Y compramos unas entradas Cuando no hay trenes Y ahora nos toca esperar Una corda de media hora más Para esperar a que nos den nuestro propio dinero Dos cuarenta tú ¿Barcelona? ¿Qué ciudad? Venid cuando queráis Preguntad a la de la caja Que te haga una intro para el video Suscríbanse al canal Suscríbanse Suscríbanse en la campanita Yo soy de Cataluña Somos famosos Tenemos que haber puesto Una receta con nuestro Instagram Ahora somos famosos Yo no conozco a nadie Yo no conozco a nadie Vamos a salir en el periódico de Cataluña Gran día en Cataluña Gran dos horas Gran dos horas en Cataluña Dos horas Todavía no hemos salido de la estación Llenas de emoción Nos hemos ido A desayunar Nos han robado dinero Casi nos roban de seguridad Un ticket Pero nos hemos tirado por un tubo hogar Como viaje bonito Bastante bonito Una buena experiencia de Barcelona Bastante agradable Ahora sí que sí Nos vamos al metro Para el Arco del Triunfo No sé cómo llegaremos Pero bueno ¿Ya nos hemos colado al metro? Que no Que hemos pagado He pagado yo Vale Ahora la pregunta es ¿A dónde tenemos que tirar? Me veo que Que vamos a estar Una hora perdidos aquí en el metro Sin tener ni puta idea dónde ir Me encanta bajar Escaleras con maleta Moja me encanta tu ciudad Hay que pillarse unos patinetes Como los tuyos Porque si no está esto Para pegarse un tiro Bueno ante todo pronóstico Hemos llegado al Arco del Triunfo Vamos a intentar Hacer un poquito De show He perdido el metro Delante de ellos Ellos han entrado Y se han pirado Y me quedo ahí solo A ese mato gracioso Pero bueno Y vamos a ver Que sale A ver que sale Para ahí duro Don Sanrique ¡Uuuu! Desde la mañana Me da igual Voy a estar grata Y voy a ponerme a gritar Voy a gritar Que te quiero Que te quiero La verdad Con un poquito Cara tonto Cara tonto Dale dale Bueno pues ya hicimos Un poquito de show Hemos conseguido Dos euros cada uno Nos va a dar para el burger Y eso Pues que ahora vamos Para el burger Ya de camino Al piso Treinta minutos De camino Vamos a acabar reventados Ya A las cuatro Vamos a estar muertos O sea que Hoy no participamos En el torneo Bueno hemos venido Estamos cerca de la polla Esta gigante de Barcelona Y también cerca del hotel Vamos a comer un poco Y luego ya vamos Para el piso Y luego vamos Para la competición Pero bueno Vamos con calma La verdad Y tiene bastante buena pinta Esto así Bastante sano Yo rayado Días tristes Días tristes Comentar en el vídeo Vuestro apoyo Darle apoyo a Enrique Dile Enrique Tú puedes Ánimo Ánimo Hasta pray for Enrique Darle ánimos Ahí Se lo merece He estado trabajando Muy duro Próxima a Osaka Está teniendo un día malo ¿Eh? Hace un día malo 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 Nos van a atropellar Por esta carretera Porque está en rojo Dios tú La luz está como Que tiene un poco Terracis Aquí entramos todos Y ya no se sale Ojo Manito La casita Está bastante guapa Baño 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 Increíble Increíble El salón Está bastante guapo Está bastante guapo Esto se va a descontrolar Y le pongo blanco y negro Bueno Así que ya estamos todos aquí En el pisito Sí, creo que sí Somos nueve Somos nueve Somos nueve al final Y yo que sé Y yo que sé Ahora Tenemos que ir al torneo Y eso Le voy a decir Vamos a ver dónde está la ubicación Voy a poner a cargar un poco La batería de la cámara Que ya está fundida En todos los espejos En todos los espejos Tienes que grabar No te da tiempo Bueno, vamos ya para el torneo Chaval Bueno, seguro que hoy llegamos tarde Sí Por mi gusto Pues nos fuimos El futuro, guacho El futuro es ahora En Argentina no lo han conocido Y eso Estamos en búsqueda De dónde va a ser El evento Ya lo descubriremos Pero ahí fue cuando Hice el anuncio ese De Coca-Cola Y yo creo que va a estar por aquí Tiene que ser esto Ahora no es Y es un fail Ahora le damos un vamos chavales, ¿no? Ahora es un fail ¡Oh, chaval! ¡Dios! Vamos chavales! 10 likes y nos tiramos ¡Está vacío! ¿Es a Chaima? ¿Es a Stor? ¿Es a Chaima? ¿Es a Chaima y Zor? ¿Dónde? Allí ¿Dónde le ha alcanzado? Ah, pues sí ¡Armenio! ¡Vamos! ¡Armenio! ¡Yo! ¡Oh! ¡Qué guapo va a estar, tío! Está guapo, ¿eh? Sí, tío ¡Joder, tabán! ¡Me cago de agua! ¡Guay equipo, loco! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Qué malo! ¡Cómo lo habéis montado, tío! ¡Qué malo! ¡Qué locura! ¡Qué malo! ¡Cuando llegas, se llama a mí! ¡Qué lento! ¡Qué presente! ¡Dios! ¡Hasta el tiempo! ¡Qué rico, tú! Las proteínas... A ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué tienes ahí? Un unboxing, ¿vale? Un unboxing. Mira, me ha llegado este paquetito a casa. Me lo han enviado los de Barcelona. Un poco el gobierno. ¿Sí? Dejad en tus comentarios qué crees que es. ¿Qué crees que es? La respuesta puede ser... Ah, un coche. ¿Un coche? Puede ser un coche de pequeño. Sí, tienes razón. Un coche de Hot Wheels. Un coche de Hot Wheels. Porque el marketing... Después ha comprado un coche... Ya es un torneo diferente, no sé por qué la superfuega, no sé por qué la superfuega. Y luego veo gente que viene a jugar a fútbol, pero en verdad no lo juega. Es que viene muy bueno. Pero en verdad no lo juega. Dale, dale, dale. Bueno, voy a abrir paquete, ¿vale? ¡Aaah! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Oh, no es un coche! ¡Pero es mucho mejor que un coche! ¡Pero está rico! ¿A ti no te separan las mallas, tío? ¡Qué guapo ese balón! Eh, una serie se paró, pero la pegué con los crímenes. El puto Azuri. ¡Es difícil! ¡Ooooh! ¡Es difícil! ¡Es difícil! ¡Es difícil esa mierda! ¡Es igual! ¡Esa es la primera, tío! ¡Qué estrés! ¡Yo, yo, JPJ! ¿Esto en qué periódico sale? Esto... En... En... En Magisteria del Freestyle. ¡Dios! Bueno, estamos aquí en el almacén. Me voy a cambiar ya para... Preparar, para entrenar y todo eso. Hacer ya los... Los grupos y eso. También. Y voy a dejar la maneta aquí en este almacén. Bien guardada. Así que vamos allá. haciendo esto. ¡Suscríbete! ¡Juancar! Juan Carlos Tobar. ¡Pues vale! Estoy en el grupo 2. ¡Pombo 2! Con Enrique... ¡Eeeh! ¡Nuri! Monja... Y Nabil. Así que... No sé... Supongo que tengo que empezar a calentar ya rápido. Así que no voy a... Grabar mucho vale. No voy a guardar la cámara y esto. y 5 y 2 5 y 2 5 y 2 5 y 2 5 y 2 5 y 2 4 y 2 5 y 2 5 y 2 5 y 2 5 y 3 5 y 3 5 y 4 5 y 4 5 y 4 5 y 5 6 5 5 ¡Dios! ¡Vamos con el 2! ¡Buena! 5 Estamos con Nico Venido, importado de Argentina ¡Como! ¡No! ¡Gracias! ¡Cinco segundos! ¡Y cambio! ¡Dios! ¿Dios! ¡Dios! 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 ¡Vamos con el 2! ¡Duos! ¡Esperación! ¡Buenos! ¡No! ¡Dios! Síguelo, síguelo. Cinco segundos. Y cambio. Anda perfecta. ¡Dale, dale! ¡Guau! 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 ¿Qué? Me va a tallar, ¿eh? ¡Dale, dale! D Golden G instillado. ¡Guau! ¡Es interesante de las nuevas industrializaciones! Las nuevas industrializaciones aquí en Barcelona. La chimenea se ha puesto, el skatepark. Sí, hoy hay muchas nuevas. Llevo unos dos años en María Barcelona y cuidado. La verdad que hay que tener bastante cuidado con esta. Son las chimeneas, son como las parolas en París, los freestylers saben que se conocían las parolas de arriba. Tienen tendencia, y podríamos decir que es tendencia parolil, es subir de arriba. Aquí no nos tiramos el parol, pero lo que hacemos es la chimenea y hacemos freestyl en ellas. El chilenismo. De la tendencia de Santa Claus. Fíjate que en las chimeneas la gente se pone más negra. Eso explica que los freestylers en Barcelona seamos negros. De esta moja, de esta niña. Por el polvorín de la chimenea y también por el humo. Nos hemos dado cuenta que para ganar en la industria del freestyle tenemos que ser negros. Vende más. Y porque tenemos más derechos. Más derechos, más patrocinios. Y bueno, siempre hay que dejar de... No me coge a mí porque es hackeo. Y ya, hacke mate. Puedes tirar, puedes tirar. Lo mejor es ser negros e ir gritando arriba a España porque... A concentrarse a todo el mundo que... Nada. Ambrías como el agánico. Tener y con noves. Bueno. Pero... Vamos a hacer... Luchas de hoy. Vamos a empezar las de hoy. Eh... Venimos a un evento de Nike. Vestido de Adidas. De Nike. De Nike. ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? O sea... Lo que quiero decir es que a lo mejor Nike se gasta 100.000 euros en esto. Y yo vengo de Adidas porque me da palo cambiar el pantalón, ¿no? No, se necesita un menudo a papear, ¿sabes? Pero yo creo que esto es un estilo de vida, ¿no? Adidas con la magia. Mira. ¿Se te da vuelta? No los balones los utilizamos, pero la mayoría son Adidas, eh. Ningún balón Nike. Si acaso... Adidas. 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 Toda Adidas. Adidas. Está un poco de pena, ¿sabes? Yo creo que tendrías que hablar un poquito con Tobias para que te enseñe a hacer balones. Adidas. Pues nada, aquí un llamamiento Nike, ¿no? Aprovechamos para... para pedir balones. Ahora tengo el evento ideal, pero... Que nos regalen balones. Mejora balones, ¿sabes? Y... Anas. Anas, tú tienes que tirar... Pisturma juega ahora, eh. Pisturma juega. Pisturma va a jugar. Eh... ¿Cómo llamamos? Porque... Ando la batalla. ¿Cómo? Sí. ¡Cortamos! ¡Vamos Pisturma! ¡Vamos! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos, Mi No me acuerdo de bloqueado. ¡Ey, lucha! ¡Qué grande! ¡Jesucristo! Que lo mata, Jesucristo, no me mate. Pues mire, con respeto. Que lo mata, Jesucristo, no me gusta. Conde y a la la miñe de la niñe. Lucha a la la de la niñe, se ra dañe. Tout se qu'est abandonné, Como en las fueso c'a coronné. Ma personne ne m'a donné. Ma chica chica chica, Como que disco di 2, Ma mal en calonca, lo en calumana. Plus jamais tu n'seras solo, Si ya pa toi ya qui, ya qui, ya qui. Dis-moi y a qui, ya qui, ya qui. Mon amor j'donnes a que, ya qui, ya qui. Dis-moi que, ya qui. Bueno chicos voy a acabar el vlog de hoy que me queda poca batería, que nada pues ya hemos hecho la fase de grupos y eso, mañana no tengo ni idea de lo que hay, creo que se ha hecho buena batalla, lo que pasa es que me están dando unos lirones increíbles en la planta del fin, pero bueno, mañana supongo estaríamos mejor, descansaremos más y todo eso, así que vamos a despedirnos, desfile del vlogami, adiós